... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Garlic! ¡Habar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atenстро! ¡Suscríbete! 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 ¡Finde! ¡Suscríbete! es muy natural es muy bueno es muy bueno es muy bueno antes de irme ayer y pensamos si está listo pero es bueno que está listo es muy bueno 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 es una de muchas cosas es muy bueno es muy bueno es un pequeño desiguaqué o si. unesas unesas pero no No puedo esperar a mises, brother. Lebo un mas de la carne de la carne. ¡Cheers! Perfecto, perfecto. Es la carne de la carne. Y la carne de la carne. Y la carne de la carne. ¡Trasadlo! ¡Trasadlo, mga cabrón, la carne de la carne. puede ser sobre la vida o en la tierra o en la tierra puede ser no en la cocina o en la cocina o en la cocina y a los que nos gustan para nosotros, bienvenidos a Kalina Brothers yun o yung crab yung baby potato bien, bien, bien no, bien, bien no, bien, bien, bien bien, 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 bien bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien bueno, vamos a ver con nuestra blanca, vamos a hacer un nuevo este es lo que más queremos con mi brother, es como natural, el color de verdad, simple vlog que es lo que es lo que queremos para ver con nosotros y la gente puede ver el puesto y luego se lo hará, y luego lo hará. Es muy rico. Es muy rico. Es el agua del panorado. Me he hecho este, algo que he hecho. Y el agua está bien. El agua está bien. no es un croissant yo me acuerdo a la noche me pregunté si maluto pero bueno pero el producto de esto es un lasa es muy smoky pero un usó en el carro yung daunas es un smoky flavor pero no es un lasa es un damo y y el damon smoke na smoke no se está en la cancong no se está en la cancong y si está en el seavis es un poco esto es es un camote es un camote es un camote un capa un capa un camote un camote un garlic butter sauce ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el título de esto? ¿Cuál es el título de Crab? ¿O Primitive Crab and Corn? No te preocupes de nuestro hermano. ¡Gracias! Pero, si no, es muy bien. Porque hay una camote. Hay mais. Y esas carbes. ¡Mmm! ¡Tambios! Dito ko sa shell. At dinangatin ah, yung ginawa nating Crab. Ano tawag diyan? Garlic Butter. Sarap. Nag-enjoy ako brother. Simple, pagluluto mga ka-brother. Pero, nagawa tayo ng napakatinding recipe. Pwede nyo pong try ito. Pwede nyo pong try. Nabusog na ako. Lagyan na ng chan natin brother. Pero, bago tayo matapos mga ka-brother. Tulad ng pinangako natin. Magsasatot na po tayo. Sa mga ka-brother na gustong pa-shoutout. I-comment nyo lang po. Name location. Tapos, hashtag Kalina Brothers. Hashtag ka-brothers. Shoutout na po tayo. Shoutout po. Raymart Iwarat ng Victoria Laguna. Dustin Villanueva. En Rolando Dizon ng Rizal. Roby. Magura. Leroy. Garcia. Arian. Mix Galliarde. Freddy Marsa ng Calamba Laguna. Cherry. Bitabara. Ralph Ronel. Camantigue. Noveleta. Cavite. Aldrin Paras. Albert Marisol. Almar Paras. RJ. Ethan Canlas. Ricardo Terado ng Pangasinan. Alexander Channel. Denzel Pedro. Floyd C. Leandro. Labajos. Jaja Hidalgo. Lea Fabros. Enri Gelson. Fabros ng Tarlac. Lester. Andoke. Erwel. Penarubia. Rayo. Riden Soriana ng Malyas. CK. Jason ng Belgium. At Eat With Jasmine ng Bicol. Shout out po sa inyo. Sana nag-enjoy ko sa simpleng episode natin ngayon mga ka-brother. Marami salamat sa walang samang support ang binibigayon sa kalina brother. Sobrang appreciate namin yan. Marami salamat po. Ingat kayo and God bless. Minish Seem Ops. Mal 130 00 00 00 00 00 A mans. Gracias.